Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La información en Mapuchito Noticias tiene que ver con un siniestro vial, lamentablemente. El mismo ocurrió en la Ruta Nacional Nº 3, fue en la jornada de ayer, entre Viedma y San Antonio. Dicen que fue motivado por las fuertes ráfagas de viento. Esto hizo que una casilla rodante descarrile mientras era tirada por una camioneta. Esta volcó y colisionó contra un vehículo que circulaba en la dirección contraria y por lo menos, de acuerdo a la información que llegó a nuestra mesa de trabajo, no hubo heridos de consideración. Repito, esto ocurrió ayer, cerca de las 7 de la tarde, un poco menos. Esto lo explicó en efectivo de la policía de la Comisaría 10. El siniestro se produjo entre una camioneta Ford Ranger, que contaba con una casilla rodante enganchada, y un Peugeot 308. La misma fuente indicaron que la casilla rodante venía desde General Conesa, cuando sufrió un descarriamiento por la acción del fuerte viento. Esto produjo el vuelco, quedando estacionada en la banquilla. El conductor del Peugeot, que venía de Viedma, no pudo evitar el rodado e impactó contra él. En el vehículo de Peugeot se trasladaban un matrimonio con sus dos hijos, un bebé de un año y otro de cinco. Allí trabajaron los socorristas del Cuerpo de Bomberos de San Antonio Este, así como también personal de salud. Y repito, por suerte no hay que lamentar heridos de consideración. Gracias. 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 Gracias.